Buenos días, mi nombre es Luis Peña, yo soy gerente de ingeniería en la Facilidad de Agua en Arecibo. La tarde de hoy yo voy a estar presentándome una propuesta para un proyecto de mejora continua. El proyecto se titula First Passion Improvement on Casting Cell Using the Mic Methodology. En este proyecto básicamente vamos a estar buscando cómo nosotros podemos impactar una de las áreas de nuestra manufactura para seguir en mejoramiento, para obtener mejor output, un mejor resultado y alcanzar las métricas de lo que es el negocio. Vamos a estar discutiendo la siguiente agenda que voy a estar presentando como parte de la propuesta. Vamos a ir primeramente a través de lo que sería un background del proyecto, empezando por lo que sería una introducción en ese background y le vamos a tratar de una literatura review breve y un problem statement. Esto se complementa para asentar la base de lo que sería el proyecto y entender mejor la necesidad del proyecto para esta facilidad. También estaremos hablando un poquito del objetivo del proyecto, un poco más conciso y hablando de cuál es la metodología que nosotros vamos a estar siguiendo para asegurarnos cumplir, acabar este proyecto. Y luego seguiremos con el schedule donde veremos high level, cuáles son los time frames de las actividades que vamos a estar persiguiendo y para cuándo deben estar completadas las mismas y cuáles son estas actividades. Y tenemos una breve sección de preguntas y respuestas, así que siéntase en la libertad de hacer algún tipo de pregunta y así asegurarnos de que intentamos cuál es el proyecto y el proyecto lo hagamos más productivo y más eficiente al momento de ser ejecutado. Así que vamos a continuar con lo que sería el background y como le mencioné, el background lo estamos dividiendo en tres secciones. La primera de ellas sería una introducción. Como le mencioné, yo trabajamos aquí en Out, en Out Archive, nosotros estamos dedicando a hacer diferentes tipos de devices. Entre ellos se encuentran marcapasos, desfibriladores implantables, neuromutuadores y los cables que van a estar interactuando entre el dispositivo y el cuerpo humano. Basado en ello, se identificaron proyectos que lo que se va a estar buscando es mejorar el área. Este proyecto en particular va a buscar mejorar el GIL en el área de manufactura, particularmente una de las celdas que es el de mayor ofensor, que es la deformación del header. En el header vamos a estar viendo exactamente cuál es esa parte del device en el cual nosotros estamos confrontando ese tipo de problemas. En el Literature Review vamos a poder entender un poco más cuál es esa parte del device que nosotros queremos atacar. El implementar este tipo de mejora, reduciendo el GIL nos va a ayudar mucho en lo que es el output. Así que el proyecto va a estar impactando lo que sería el output de manufactura. Y así podemos también asegurarnos de que las piezas se muevan un poco más rápido, sin tener la necesidad de pasar por algún tipo de retrabajo, ayudando lo que sería el output. Y también nos va a ayudar a que tengamos un proceso más lineal continuamente. Otra perspectiva de que el proyecto básicamente va a atacar es que vamos a tener reducciones tanto overtime, que nos impactan costos y también mayormente en lo que es materiales. Haciendo un cálculo high level, el impacto por esta baja en GIL es de alrededor de 100.000 dólares anuales. Así que podemos impactar ese número y podemos tener un beneficio también en términos de costos a través de la implementación de este proyecto. Pues como les mencioné, vamos a hablar un poquito de, hacer un poco de literatura review. Nosotros manufacturamos estos dispositivos médicos. Este que está aquí tenemos un marca paso, que es donde nosotros vamos a estar enfocando el proyecto. Este marca paso es un dispositivo que es implantable. Va a estar atacando a pacientes, ¿verdad? Se va a proveer una terapia a pacientes que tengan un ritmo cardíaco un poco más bajo. Esto va a ayudar a monitorearlo y aparte de monitorearlo, también va a ayudar a dar ese pulso, ¿verdad? Que se necesita para que el corazón lada, ¿verdad? Y haga las pulsaciones en un ritmo correcto según el paciente lo necesite. Este, como mencionamos, este es el dispositivo del marca paso. Este es el marca paso ya intactado básicamente en el cuerpo. Ello está en contacto con los cables que se introducen por esta área y va a estar, y el device una vez se introduce, se le colocan los cables, que los cables van a través de estas plenas directamente al ar de derecho y al artículo derecho. Esto es parte de lo que es cómo funciona el dispositivo. El dispositivo, si pueden ver, este, ligeramente, tiene dos componentes principales, que sería el header y que sería el case. El case es un case que está hecha de titanio. El propósito de esto es que tenga los componentes encapsulados, herméticamente sellados, para asegurarnos de que, ¿verdad? No haya ningún tipo de liqueo. Los componentes que están dentro es el híbrido y la batería. El híbrido es como el chip, es la memoria, es la computadora, lo que sería el dispositivo médico. Este, y a su vez, en la parte de arriba, tenemos el header. El header es donde nosotros vamos a estar enfocando en el proyecto. Este, así que la formación del header consta de una mezcla que es una resina y un hardener, cual forman el epoxy, para nosotros poder formar el header. El header se moldea, básicamente, eso va a ser lo que le conocemos como un tipo de casting. Y el header va a estar, básicamente, conteniendo lo que son los conectores, que van a estar en contacto con el cable, que va a estar, una vez, en contacto con el corazón del paciente y del cliente. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poquito del problem statement, de lo que estamos viendo ahora mismo en manufactura. Este, pues, vemos que la celda que está dedicada a la formación del header, este, ha tenido incremento en defectos, principalmente burbujas. Y esto causa un exceso de retrabajos, este, en área de manufactura, lo que me ha estado impactando, como ya previamente les informé, over time, costo de materiales, y tiene un impacto negativo en lo que es el output de la línea. Así que, básicamente, ese es el problem statement de lo que estamos viendo. El problema es que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Para esto, nosotros hemos puesto este objetivo. Este objetivo sigue lo que es la metodología SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante para el negocio, y que tenga, y que tenga, que tenga un time frame, ¿verdad?, que te podamos retarlo a través del tiempo. Este, por ende, el objetivo se, se creó y se diseñó en base de esta metodología. Y el objetivo dice así, este proyecto busca incrementar y mantener el yield, este, de la celda de, 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 de casting, este, a un 86% para lo que sería el 4, el 3, este, esto va a estar ayudando, obviamente, a reducir, a reducir, este, los rewards y mantener un, un flujo apropiado de las unidades a través del piso. Así que, este es el objetivo, asegurarnos de que cumplamos con todo lo que es la metodología SMART, que vamos a, en otras palabras, vamos a estar implementando un proceso donde vamos a mejorar el chip a un 86% y asegurarnos de que pongamos los controles para mantenerlos ahí y poder tener el output del proceso, este, corriendo como, como lo queremos. Para esto, nosotros vamos a estar utilizando lo que es la metodología D-Mike. Y quizás es una metodología bastante conocida, bastante utilizada a través de lo que es el negocio, principalmente para asegurarse de poner, este, o buscar proyectos, e implementarse a través de proyectos, este, oportunidades de mejora en lo que son las áreas de manufactura y tener un proceso un poquito más limpio, este, reduciendo variaciones, este, haciendo un proceso un poquito más, este, eliminando, eliminando waste, o sea, más lean. Este, ¿qué es D-Mike? Pues D-Mike, eh, básicamente es el acrónimo, ¿verdad?, de lo que, de, 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 de lo que sería todo el flujo del proyecto. Eh, esto se compone en que, en la, en la, en los steps de Define, donde vamos a estar identificando cuál es el problema y cuál es el, y cómo lo vamos a estar trabajando, el objetivo, este, Measures, donde vamos a estar conectando o haciendo, este, toda la, todo lo que, todo, cómo está corriendo la línea actualmente, este, para así ir definiendo mejor el problema. Y esa data, nosotros la analizamos en lo que es el Steps de Analyze, donde vamos a conectar esa data, vamos a hacer el análisis y vamos a tratar de identificar root causes a través de diferentes metodologías, este, o diferentes herramientas, como serían FiveWire, por ejemplo, que son comunes, este, FishMonts también, en C&M, son parte de las dos tools que nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, este, dentro de lo que es esta metodología, luego estaremos haciendo la parte de Improve, que una vez ya identificamos cuál es el root cause, aquí se va a estar identificando una, cómo vamos a atacar ese root cause y vamos a mejorarlo, y cómo vamos a, y también se persigue implementarlo. Y la fase de Control, donde se van a establecer estándares, este, para controlarlo, y hacer que el proceso sea sostenible, a través del tiempo, y podamos mantenernos en el sitio que nosotros estamos buscando, este, cumplir como parte del proyecto. Así que, básicamente, esta es la metodología que nosotros vamos a estar utilizando. Les quiero presentar también un pequeño timeframe, ¿verdad?, es que hay tres actividades que nosotros vamos a estar haciendo. Esto es algo bastante high level, este, obviamente, en cada una de las etapas, van a haber un poquito más de, de herramientas, pero, a modo general, esto es lo que se va a estar persiguiendo. Todo lo que está coloreado de verde, eh, son las etapas de Define, lo que está enaranjado, son las etapas de Measure, está dentro de lo que es Measure, lo que es Azul, está dentro de lo que es Analyze, lo que es Rojo, está dentro de lo que es Improvement, y esto sería, serían los controles que vamos a estar estableciendo, este, durante este proceso. Este, así que, como les mencioné, vamos a estar utilizando las herramientas de DMIK, a través de todo el proceso, y todos los tools y herramientas que, que esta metodología nos ofrece, para nosotros asegurarnos que tengamos, eh, un proceso que podamos controlar y que podamos, y tener una estructura a través del proyecto, para asegurarnos de que podamos alcanzar este objetivo. Así que, básicamente, esto es lo que yo tengo como parte de mi propuesta del proyecto. Este, si tienen dudas o tienen preguntas, en confianza, háganmelas llegar. Este, yo las estaré revisando con mucho gusto, y contestando las que tenga que contestar. Este, si tienen algún feedback de nuestra alimentación, verdad, para yo poder implementarlo, pues, van a ser bienvenidos. Así que, muchas gracias por la oportunidad. Este, y buscamos la forma de nosotros mantener el negocio, siempre corriendo, este, de la manera más apropiada y más óptima posible. Así que, muchas gracias.